Un saludo. Un saludo en el nombre del Señor. Bueno, aquí tengo a unos invitados que vienen de México, más concretamente de Monterrey. ¿Sabe usted dónde está Monterrey? No lo sabe. Vaya y confiésese lo más pronto posible. Monterrey es la segunda ciudad en población de la República Mexicana. ¿Estoy correcto? Bueno, los quiero presentar. Quiero presentar primero al padre José Manuel Garza Madero. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El padre José es párroco de la parroquia Mater Admirabiles. Usted no habla latín. Madre admirable en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y además, él es el asesor eclesiástico para el sexto retiro internacional de sacerdotes, del cual vamos a hablar con amplitud más adelante. Y tengo aquí al señor ingeniero Miguel Mendoza Machin. Machin. Machin, por Dios, perdón. Machin. Él es director de una empresa cuyo nombre, no lo voy a ir muy bien, es ADS. Bueno, pues, padre Miguel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Y antes de que entremos en materia, ¿por qué no nos ponemos en manos del Señor? Porque si el Señor no construye la casa, apagamos la luz y a otra cosa. Así que, padre, nos quiere usted, por favor, llevar a esa presencia del Señor. Cómo no, con mucho gusto. Y al mismo tiempo, invitar a todas las personas que están viendo este programa a orar. Ay, qué bueno. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y recordemos que la oración es el poder del creyente, que se abre el corazón de Dios y nos lleva hasta ese regazo infinito de amor que es el regazo de nuestro padre. Me gustaría comenzar, pues, haciendo un gesto de devoción, cerrando los ojos y cruzando mis manos, ponerme en la presencia del Señor y recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando resucita Lázaro y le dice a su papá, a su abba, gracias porque siempre me escuchas. Y en este momento decirle a nuestro Padre amoroso, gracias porque siempre nos escuchas. Tú que estás viendo este programa de televisión, díselo con todo tu corazón. Tú que crees que Dios no te escucha, dile gracias porque siempre me escuchas. Y díselo más allá de tu sensibilidad e incluso más allá de ti mismo. Díselo con el corazón y sobre todo díselo con la fe. A través de la fe tocarás el corazón de este Padre y a través de la fe Él te tocará a ti. Gracias porque siempre me escuchas. Gracias por esta noche, por este diálogo y por este programa de televisión en el que vamos a platicar de cosas muy bellas relacionadas con nuestro vivir en Cristo. Pues esta que sea nuestra oración, una alabanza al Dios que nos ama por Cristo. Amén. Amén. Bueno, hay también otro auditorio, Padre, que están con nosotros, que es toda la gente en Radio Católica Mundial. Por cierto, nos escucha mucha gente en Cuba en este momento, así que enviamos un saludo a toda nuestra gente de radio y a nuestros queridos hermanos cubanos allá, que algún día sea Cuba Libre. Quiero en un momento solamente dar gracias a la gente que estuvo con nosotros hace un par de semanas en... Estuvimos en... ¿Dónde estuvimos? En Dallas, Texas, con el Padre Pedro Núñez. Fue un evento donde estuvieron cerca de 8 mil almas y fue un derrame de milagros de toque del Señor que ocurrió. Así que este 16 de agosto estuvimos allá. Gracias, Dallas, Texas, y que esa bendición que Dios derramó siga tocando y ustedes la lleven hasta el último rincón, allá en el estado de la estrella solitaria, Texas. Territorio mexicano. Esto ya me van a escribir y decir, ¿qué te pasa, muchacho? Bueno, se lo tenemos prestado a los americanos, pero ustedes manténganlo ahí tranquilos, mi gente. Bueno, pues, gracias por estar aquí nuevamente. Antes de que entremos en el tema de esta tarde, que es este gran retiro que está ya a tres semanas de nosotros acá, yo quisiera que hablamos un poquito, yo soy muy preguntón, y no se me van a ir, como dicen los toros vivos, a los corrales. Así que voy a aprovechar. Padre, cuéntenos un poquito, ¿quién es el Padre José? Bueno, me dan ganas de responder algo que le escuchamos decir al Papa al asumir su ministerio, porque yo creo que lo podríamos decir todos los hijos de Dios y todos los ministros de la iglesia. Soy un pecador, es decir, soy un ser humano en quien Dios ha puesto su mirada misericordiosa, porque Él es un Padre que nos ama, pero a través del cual Dios está realizando una misión en la iglesia que yo poco a poco voy descubriendo a través de mi ministerio sacerdotal. El empezar así desde el fondo de nuestro ser a decir lo que somos, realmente ser sinceros con nosotros mismos, con los demás y sobre todo con el Señor. Nací hace 62 años. Mire, esa es una ventaja de preguntarle a un hombre, ¿no? Una mujer jamás me diría, empezaría dándonos su edad, así que ya empezó usted por buen camino, 62 años. 62 años, 35 años de ejercer el ministerio sacerdotal. Sí. Así es. Hice mi retiro para ser sacerdote, para mi ordenación un mes de agosto en La Ceja, Colombia, en tiempos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Qué vivísimo. Me ordené con cinco compañeros magníficos. Actualmente soy párroco. Trabajé en el movimiento de renovación como asistente 15 años a nivel nacional. Pero actualmente, aunque yo no tengo un puesto oficial en el movimiento, colaboro con estos retiros. Y vivo esta corriente de renovación en mi pastoral, en mi iglesia, en mi oración y con una familia muy grande de laicos que Dios me ha regalado. Bueno, pero ya llegó usted rápido a dónde está en este momento, pero yo voy a retroceder un poco, voy a hacerlo de la máquina del tiempo. Muy bien. Ya nos comentó usted que nació allá hace 62 años, pero ¿en dónde usted nació? ¿O ya nació así ya con el cuello clerical y lo bautizaron ya como está usted vestido ahora? Nací en Monterrey y sentí la vocación sacerdotal por primera vez a los 13 años, en un momento en el que yo estaba confesándome con un sacerdote. Al terminar la confesión, me hizo una pregunta muy sencilla. No me preguntó si yo quería ser sacerdote, me preguntó si yo quería ser amigo de Jesús. Y esto causó dentro de mi corazón un estallido, un estallido muy grande de amor, de afecto. Yo no se lo puedo explicar, pero ese chiquillo que era yo se puso a llorar mucho, 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 sin poder parar. Y entonces el sacerdote no tuvo otro recurso más que ponerse a chillar como un chiquito conmigo. Y me dijo que por qué lo estaba haciendo yo llorar a él. Y ese fue el sacerdote que me llevó de la mano al seminario. Porque yo entré al seminario seis años después de esa confesión, a los 18. Y hay como tres momentos muy importantes en mi historia personal. Uno, ese momento que le estoy platicando, una confesión. Algunas personas le tienen miedo a la confesión. Pero para mí el sacramento de la reconciliación ha sido una belleza. Todavía lo estoy descubriendo. Todavía me estoy asombrando de lo que Dios hace en el ministerio de la reconciliación. Y qué pena, padre, pero solamente un comentario. Qué pena que hoy día hay tantos católicos, a lo mejor algunos que nos están viendo, que dicen, no, yo ya no necesito el sacramento de la reconciliación porque yo ya tengo hilo directo con Dios. Además, como los curas son pedastras y son, pues no, mira, ya encontré que yo le pido perdón a Dios. Él me perdona y se acabó la cosa. Yo le digo a estos, bueno, entonces vayan a su Biblia y arranquen Juan 20, ¿verdad? Sí. Porque el Señor, ¿a quién nos dijo que iba a darle en el ministerio de lo que ustedes aten, que dará atado, lo que ustedes desaten, lo que ustedes perdón, a ustedes, los presbíteros, ¿no? Así que qué hermoso que todavía tenemos ese sacramento. Y como usted dice, qué riqueza hay en ese sacramento. Nada más, ¿qué le dice usted a estas personas que dicen que tienen hilo directo y que no necesitan ya más el sacramento? Bueno, yo respeto mucho la posición de cada ser humano y es bien importante respetarla y darle tiempo a la persona, al creyente, al bautizado, que viva un proceso de descubrimiento de los mismos sacramentos. Pero lo primero que les digo es que el sacramento es sobre todo un encuentro y es un encuentro de amor con el Señor. Es un descubrir su infinita misericordia. Porque fíjese, a usted a los 13 años esas palabras de quiere ser amigo de Cristo le abrió ya toda su vocación. ¿Cuántas milagros no ocurren ahí cuando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo quedamos libres de esas culpas? ¿Qué riqueza tenemos? Así que lo respetamos, pero ojalá pronto vuelva usted a recibir la gracia de ese sacramento. Así que padre, entonces este sacerdote, ¿cómo se llama ese sacramento? ¿Vive todavía? No quisiera decir su nombre, pero es un amigo, vive todavía, estoy muy agradecido con él. No, porque yo quisiera confesarme con él, a ver qué me dice a mí, aunque yo espero que ya soy amigo de Jesús, pero qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras, sí. Entonces entra usted muy joven también al seminario. Entré muy joven, entré joven 18 años, 6 años después. Comencé a estudiar mi carrera en el Instituto Tecnológico de Monterrey, pero al terminar el primer año de carrera me di cuenta de que mi camino no era ese. Entré al seminario y en el seminario tiene todo un proceso, vive uno todo un proceso de autodescubrimiento, sobre todo de encuentro cada día más intenso con el Señor. Me tocó una época en la cual el seminario también vivió una fuerte crisis, los años, la década de los 70s, recién después, inmediatamente de la clausura del Concilio Vaticano II. Podríamos decir que fue una época en la que vino como un estremecimiento en las instituciones seminarísticas, en los conventos, en los monasterios, en el estado sacerdotal. Muchos compañeros míos salieron del seminario y cuando yo estaba en tercero de teología, llevé cuenta de los compañeros que salían del seminario. Salía más o menos uno por semana y al terminar ese año yo le pedí a Dios que me diera luz en mi vocación y le pedí algo muy específico. Le pedí la gracia de experimentar su amor en una medida y en una intensidad y en un realismo tal que yo pudiera descubrir en ese amor una sustentación para mi ministerio sacerdotal. Yo creo, Pepe, que todos los seres humanos buscamos un amor que sea nuestra sustentación existencial y ese amor tiene que ser incondicional y no se lo podemos pedir a una criatura humana. Claro. Ni siquiera a un ser, una persona que está casada, que tiene hijos, que tiene a sus padres que viven y que tiene amigos maravillosos y buenos. Y ese amor que necesitamos todos los seres humanos en este planeta se llama Dios y ese amor se nos ha revelado en Jesús. Es el lindísimo sacerdote que se llama Jesucristo y que es una grandeza en su ser, es un tesoro infinito, es el descubrimiento más grande que puede hacer un ser humano en su vida, es la riqueza más grande que podemos encontrar en nuestra existencia. Y es el tesoro que debemos cuidar siempre, encontrarse a Jesús no es sacarse la lotería, no, es un don de un papá que está en el cielo. Y que es capaz de regalarnos y darnos a ese Jesús. A veces no pensamos que Jesús es nuestro. Es más fácil decir yo soy de Jesús que decir Jesús es mío. Pero una vez Jesús dijo en el capítulo 16 de San Lucas que nosotros administrabamos muy mal las cosas ajenas. Que quien nos iba a confiar lo no ajeno es decir lo que si era nuestro y se refería a Él. Es decir su Padre nos confió a Jesús y Jesús no es ajeno. Jesús es nuestra mejor posición. El ser humano que descubre y se encuentra con Jesús descubre propiamente lo suyo. Entonces yo le pertenezco, Él me pertenece y esto lo viví profundamente en una corriente, en un movimiento que se llama Renovación Carismática. Puedo decir que Dios salvó mi vida en Renovación Carismática y salvó mi sacerdocio. En ese año en el que el seminario se encontraba un poquito así en cierta crisis. En cierta crisis Dios me concedió esa gracia un año antes de ordenarme y lo puedo decir públicamente estoy infinitamente agradecido con Él. Y ese fue como el segundo momento fuerte en mi proceso sacerdotal. Después de aquel... Después de aquel momento en los 13 años. A los 13 años allá en el confesionario. Después de este encuentro con ese amor hecho en la persona de Cristo. Yo recuerdo cuando me ordené sacerdote que el Señor me regaló un baño, vamos a decirlo así, de paz que invadió toda mi vida, todo mi ser. De tal manera que cuando entré a mi ordenación estaba en una completa coherencia conmigo mismo y en una paz inexpresable. Es decir, estoy muy agradecido al Señor porque yo no puedo decir que tuve dudas en ese sentido. O que no era consciente de lo que estaba haciendo. Después, mucho tiempo trabajé en Renovación Carismática. Como te decía, trabajé como... Primero como... Vamos a decir como... Como un participante en el movimiento de Renovación. Organizando retiros, cursos de evangelización fundamental. Estructurando también grupos de oración, comunidades. Participando en encuentros, predicando. Recorrí casi todo mi país, predicando en casi todas las diócesis de México. Y después Dios me concedió un tiempo largo en el que prediqué casi en todos los países de América Latina. Estaba haciendo cuentas, nada más me faltaron dos o tres países. También tuve la oportunidad de participar en España en algunos retiros para religiosas, para sacerdotes, para laicos. En fin, toda esta experiencia fue muy hermosa. Y lo más bello quizás fue participar en los retiros internacionales sacerdotales. Que fue lo último, en los últimos años. Participamos en seis. Hasta que vino un momento de prueba. Es decir, un momento en el que nos dijo nuestra jerarquía. Estos retiros son algo tan bueno. Que es mejor que vayan transitando a través de varias diócesis. Y dejando su derramamiento de bendiciones y beneficios en otras partes también del país. Porque se celebraban siempre en Monterrey. Y querían entonces que fueran a otras ciudades del país. Y pasaron ocho años así o diez años así. Y en esos diez años Dios también probó, digamos, mi fe regalándome una enfermedad. Tuve una hemorragia interna en mis intestinos. Perdí seis litros de sangre. Se fueron a mis pulmones. Me estaba ahogando en mi sangre. Perdí la conciencia. Estuve en estado de coma como 35 días en el hospital. Hasta que los médicos me sacaron del coma. Pero los pronósticos eran adversos. Cuando escuché la voz del médico que me gritó, Pepe, soy tu médico. Despiértate. Me dijo tres veces, Pepe, soy tu médico. Empecé a despertar. Empecé a abrir los ojos después de 35 días de estar dormido. Contra todos los pronósticos médicos. Recuerdo aquellas palabras del señor que dicen, escucharán mi voz y yo los sacaré de vuestros sepulcros. Y me encontré con una familia que era mi familia de sangre. A todos mis hermanos, a mi madre con el rosario en la mano. Esa escena no la puedo olvidar. Muchos me preguntaron si yo había entrado por un túnel, pero no entré por ningún túnel. Si se me apareció algún arcángel, no se me apareció nadie. Si tuve una visión, no tuve ninguna visión. Si vi una luz muy resplandeciente, yo no vi ninguna luz. La gran luz que vi cuando abrí los ojos fue la luz de una iglesia viva. De una comunidad con el rosario en la mano. De cientos de laicos pidiendo por mi retorno, vamos a decirlo así. Llegué porque no pierdes totalmente la autoconciencia. Es algo misterioso que en este momento no habría tiempo de explicar. Pero dentro de mí, yo me di cuenta que me estaba muriendo. Y llegué a decirle al señor, aquí estoy. Y ya estaba esperando nada más el último jaloncito para irme de aquí. Y en vez de jalarme para arriba, me jalaron para abajo. Yo sé que alguien tuvo, digámoslo así, la culpa que se llama María Santísima. Creo que ella me jaló hacia abajo. Y cuando me di cuenta, al abrir los ojos de que todavía estaba en la tierra, me di cuenta también de que tenía que realizar algo que Dios me estaba pidiendo, que era seguir trabajando por los retiros internacionales de sacerdotes. Le voy a detener ahí porque de ahí vamos a partir a estos retiros. Si no me los hable todavía para que los podamos compartir. Gracias, Padre Pepe. Yo he estado en ese mismo club que usted está, de que ya nos íbamos. Se dijo, todavía no es tu tiempo y todavía estamos aquí sirviendo al Señor. Vamos a volver con usted, Padre. Pero quiero ir ahora con Miguel. Miguel, ya el Padre nos ha dado una semblanza desde su caminar a donde está este momento, ya en este ministerio tan hermoso de promover tanto necesidad que hay para nuestros hermanos sacerdotes. Cuéntanos un poco de Miguel. Pues mira, no sé qué platicarte, pero yo nací en la ciudad de Morelia, Morelia, Michoacán. Ajá. Con mis papás, con Sofía Moraima y Eloy, que son mis papás, mis padres, aún viven. Los saludamos desde aquí. Mándelo un saludo, lo están viendo ahí. Un saludo a mis papás que nos están viendo ahorita aquí. Y bueno, nací en Morelia. Ahí fui educado con las madres del Espíritu Santo, de Concepción Cabrera. Y en la primaria, en la secundaria, pues el colegio con los hermanos Maristas. Una formación muy buena. Y uno vive su vida cristiana en forma normal. Tal vez a lo mejor hasta con más eucaristías que la de los domingos. Y así fue pasando. Y por aras del destino, me gustaba la ingeniería. Entonces, terminé la carrera de ingeniero mecánico administrador en el TEC de Monterrey. Allá en el 79. Yo nací en el 57. O sea, son 57 años. Hoy coinciden... Bueno, ya ve. Sigue dando su edad sin que yo se las pida. Muy bien. 62, 57. Ajá. Y terminé la carrera de ingeniero mecánico administrador en el TEC de Monterrey. Después hice una especialidad en Wisconsin en la ingeniería mecánica. Pero regresa uno joven, yo creo que de unos 23 años. Se casa uno. Me casé con Beatriz a los 25 años. Y no la has saludado a Beatriz que está ahí, por Dios. Después va a decir, ¿qué te pasó? Pero ahorita la saludo con todo lo demás. Ah. Tiene una lista de saludos. Hay una lista de saludos. Bueno, cuéntame. Pero al principio decidimos, bueno, pues familia, nos esperamos tantito. Después decidimos tener familia, pero no llegaba la familia. No llegaba la familia. Entonces ya empieza un poquito la preocupación. Y hubo un momento interesante porque Dios tiene sus planes, ¿no? Y nos invitaron de la relación carismática a un curso de evangelización, a la aplicación del querigma, ¿verdad? Y entonces uno va y tiene sus peripecias de lo que sucede, pero es un proceso muy bonito esa expresión del querigma dado porque pues te hablan del amor de Dios, cosa que a veces uno no lo llega a captar en la vida cristiana. O sea, y cuando descubres el amor de Dios se parte de un momento maravilloso, ¿no? Y después te hablan de los problemas que hay, ¿no? Del pecado y del demonio que realmente... Y la muerte también. Y entonces uno se enfrenta ahí mismo en esa expresión en un problema serio, pero después te dan la solución. Y la solución se llama Jesús, la salvación. Entonces tú tienes un encuentro muy fuerte con Jesús. Y pasas por el proceso de entender la fe y la conversión, ¿no? Y llegó un momento que llegó un viernes que era... Porque el mismo querigma te lleva a la renovación de las promesas bautismales. Y yo me acuerdo que llegamos a ese momento con un momento, con un encuentro con Jesús fuerte. Era un encuentro con Jesús que uno no lo percibe tan... A la distancia lo ve uno. Y el padre, el padre Pepe que está aquí presente, era el que estaba presidiendo la predicación del querigma con un grupo de laicos. Y entonces puso el santísimo sacramento, a Jesús sacramentado en el altar. Entonces fuimos Beatriz y yo y fuimos al altar. Porque dijo el padre, pídanle algo, aquí está Jesús. Y entonces nos hincamos, la tomé de la mano y le dije, Beatriz, ¿qué quieres que le pidamos? Y entonces dijo, pues vamos a pedirle un hijo. Y así tocamos el altar un instante. Señor Jesús, te pedimos un hijo. Nos paramos y nos fuimos. Más adelante siguieron otras pláticas. La parte en el querigma del señorío de Jesús y de Pentecostés. Pero mira Pepe, para la gloria de Dios, a los nueve meses contados a partir del día que nos hincamos y tocamos el altar, nació nuestro hijo Miguel. Donde se veía que no había, Dios nos lo dio. Y nos dice, qué maravilloso, para la gloria de Dios. Pero después nació Paulina, al año siguiente, después nació Manuel. ¿Al año siguiente también? Un poquito más, pero nació Beatrizita, y nació María, y nació Sofía. Entonces, ahora sí los saludo a todos juntos, a toda la familia, a Beatriz, Miguel, Paulina, Manuel, María y Sofía. Gracias a Dios por ese regalo de esta hermosa familia. Y ese caminar, bueno, te lleva a que descubres, en un encuentro tan fuerte con Jesús, descubres tu iglesia, descubres una vida viva en tu iglesia, y vas trabajando, y te vas involucrando en el proceso de la renovación carismática, fue donde lo conociste. Y entonces, yo creo que mientras más sirve, uno más le toca el trabajo, ¿verdad? Y entonces, sin querer, de repente, me tocó estar trabajando en los retiros internacionales de sacerdotes. Después, me tocó, ahí involucrado en eso, me tocó trabajar en el equipo pastoral nacional de servicio de la renovación carismática. Como por 20 años, cuatro de ellos me tocó ser el coordinador nacional, allá por el 2000. Pero al mismo tiempo, me tocó trabajar en el CONCLAT. El CONCLAT es el Consejo Católico Carismático Latinoamericano, que cubre los 23 países de Latinoamérica, incluyendo la renovación carismática de habla hispana, y en las estadísticas del ICRES, se habla de alrededor de 70 millones de carismáticos, personas que han pasado por la experiencia de la renovación carismática en Latinoamérica. Yo soy de esos uno, de esos 70 millones, así que aquí estamos. Aquí hay tres. Aquí hay tres, bueno, ya hay un buen porcentaje. Un buen porcentaje. Y bueno, o sea, apoyar en el servicio del Consejo Latinoamericano por 10 años, ocho de ellos fui presidente del Consejo, terminé en el 2010, que ahorita hablamos de ese Consejo también, porque es parte de los retiros internacionales. Correcto. Y bueno, en el servicio, ahí ya tocó todo eso, ¿no? Pero si me dices por qué, en la parte, ¿dónde fue una parte importante para mí? En la, en el 90, hubo un retiro de sacerdotes nacional, ahí en Monterrey, y estaba en el Colegio La Bastida, que fue ahí donde nos habían prestado el lugar para hacerlo. Y hubo un momento en el que el obispo estuvo orando por los sacerdotes, ya al final del retiro. Y era un momento que imponía las manos por los sacerdotes, oraba por ellos. Y llegó un sacerdote que venía, pues, bastante desaliñado, se veía descuidado a su persona. Y yo me acuerdo que desde atrás de las cortinas veía un poquito cómo estaba esa escena, porque no estábamos nosotros adentro del retiro, estábamos ayudando. Y vi cómo el obispo en aquel momento abraza al sacerdote. Y el sacerdote empieza con un llanto de compunción desde dentro y se arrodilla. Y lo abraza el obispo, y entonces dices, oye, qué maravilloso momento. A mí me tocó como laico, y entonces, ¿cómo como sacerdote también? Porque yo creo que todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. Por ahí va nuestro caminar más o menos. Y ahora, bueno, ya no en funciones directas de la relación carismática, pero trabajando en los retiros para sacerdotes, en lo que uno puede ayudar. Es interesantísimas las dos historias que nos han compartido. Pero hay algo en común que yo creo que hay gente que cuando lo escucha todavía dice, qué cosa más rara. Ustedes han hablado, Jesús, tu amigo. Un encuentro personal con un amigo. Tú acabas, Miguel, también de mencionar de ese encuentro personal con Jesús. Es algo que para muchos católicos consideran como que eso es evangélico, protestante, que no se nos ha hablado mucho en la iglesia católica. Pero yo creo que si no lo hemos oído, como en el testimonio de ustedes, es porque no estamos en sintonía con la iglesia. Porque la iglesia siempre nos ha hablado de ese encuentro con Jesús. No es algo nuevo que nace ahora de la renovación carismática. Lo que pasa es que no habíamos tomado conciencia. Y algo que mencionaste que me gustó mucho, para nosotros poder vivir iglesia, tenemos que tener ese encuentro. Para poder entender iglesia, ser parte de iglesia, tiene que partir de un encuentro personal con Jesús. Yo creo que esto es algo que Dios está queriendo hacer en la iglesia, Padre. De que todo bautizado tengamos esta experiencia del encuentro personal con Jesús. Y después de que por esa experiencia, entremos a ser miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que los dos, y creo que yo coincido con ustedes, hemos tenido esta hermosa experiencia que ojalá lo tengan todo. Vamos a tener que ir muy pronto a unos mensajes, pero hay algo que me encantaría que ustedes mencionaran en luz a este congreso que vamos a mencionar. Y algo que tú mencionaste, Miguel, que yo sé que quizá alguna gente dijo, ¡ay, qué bárbaro lo que dijo este! Incluso los sacerdotes necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Ahí se los dejo, porque hay gente que dice, ¡herejía, apóstatas! ¿Cómo dicen los sacerdotes? Los sacerdotes, los obispos y los cardenales, todos necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Vamos a estos breves mensajes. No vaya al refrigerador, déjelo en paz, quédese con nosotros porque Padre José, Miguel y yo volvemos con ustedes en un par de minutos. Si quiere, baile esta musiquita que le estamos poniendo ahí, pero quédese ahí. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 No, espero que no sientan que es un detalle de descortesía mía el que no les puse mariachis y nos pusieron música muy caribeña, muy de Miami, chico, muy de por allá del Caribe. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este magno evento, yo digo magno, que se viene ya encima en tres semanas, que es este Retiro Internacional Sacerdotal y que es el sexto ya. Es el sexto. O sea, no es el primero que se va a realizar. Padre, vamos a empezar por el título. Cuéntenos usted en qué está basado todo esto que va a suceder en Monterrey. Nosotros quisimos ponerle como lema o como título a este retiro Querigma Sacerdotal Nuevo Pentecostés. Querigma Sacerdotal Nuevo Pentecostés. Escúchelo. La palabra querigma es una palabra no castellana, o sí es castellana, pero viene del griego y significa proclamación. Yo quisiera leer unas palabras del Santo Padre siendo arzobispo de Buenos Aires en una exhortación que hace a los catequistas. Querigma es anunciar, es más que decir algo, es más que contar algo, es más que enseñar algo. Anunciar es afirmar, es gritar, es comunicar, es transmitir con toda la vida, es acercarle al otro su propio acto de fe, acercárselo, que por ser totalizador, o sea, involucra a todo el ser humano, se hace gesto, se hace palabra, se hace visita, se hace comunión y anunciamos no un mensaje frío, un simple cuerpo doctrinal. Anunciamos ante todo a una persona, a un acontecimiento. Jesús nos ama y ha dado su vida por nosotros. Dicen los documentos de nuestros obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, que el querigma no es solamente como parte de un proceso de formación para el discípulo de Cristo, sino que es el hilo conductor de toda la formación. Podríamos decir que el hilo conductor entonces es alguien que se llama Jesús. De tal manera que el querigma, la proclamación, estamos llamados a escucharla, a escucharlo todos los bautizados y no bautizados. Desde el más pequeñito, podríamos decir, y con todo respeto hasta los sacerdotes, los obispos y el Santo Padre. Tenemos la necesidad de estar escuchando este porque este es el misterio del amor, el misterio de la piedad. Padre, en el cielo hay alguien que nos ama, es un papá. Nos ama más allá de todo, a pesar de todo y no obstante todo. Y ese papá nos ha enviado a su hijo único para que nos grite esta verdad. Nos la grite en el alma, es decir, con la potencia del espíritu. Padre, y este título tan importante, enfocándolo como el título cabeza de un retiro para sacerdotes, hay mucha gente que va a decir, bueno, pero un sacerdote que ya ha pasado por el seminario, que ya ha recibido la imposición de las manos, que ya ha recibido los carismas para su sacerdocio, él no necesita ya escuchar el querigma porque ya es un señor sacerdote. ¿Cómo es que toman un título tan arriesgado convocando a sacerdotes a venir? Es que realmente el escuchar este mensaje es una necesidad existencial de todo ser humano. Y yo creo que el más necesitado, lo digo por mí, somos los sacerdotes, somos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo somos quienes necesitamos urgentemente esta herramienta evangelizadora que es el querigma, para colocarlo en los corazones de nuestras ovejas, de nuestros laicos, de nuestros hermanos. No sé si usted supo hace años que tuvimos una reunión en Roma, líderes de la renovación carismática, y vino madre Teresa de Calcuta, éramos 300 allá, me recuerdo que era en Grota Ferrata, allá a los meros principios de la renovación. Y el padre Tom Forrest, que en aquel tiempo estaba dirigiendo la oficina internacional allá en Roma, nos trajo a la madre y le hizo una sola pregunta porque queríamos saber más de evangelización. Le dice, madre, ¿qué diría usted? Denos usted una explicación, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelización? Madre Teresa, como siempre, con su rosario en la mano, bajita, estuvo un minuto, pensamos, ¿qué le pasa? Debe estar relucubrando todo un tremendo discurso. Nos dice, evangelizar es tener a Jesús para dar a Jesús. Padre, yo he sido la mejor definición y usted lo acaba de decir. Nadie puede dar lo que no tiene, incluso un presbítero, un sacerdote. Si no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, no podemos, no podemos llevar ese Jesús, en el caso de ustedes, a esas ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Entonces, el objetivo es, si me estoy correcto, Miguel, es llevar a todo este grupo de sacerdotes, abrirse a este querigma, como usted lo dice aquí, querigma sacerdotal. Te voy a hacer una pregunta, Miguel. Dime. ¿Por qué tú, un laico, un ingeniero, estás envuelto en un retiro para sacerdotes? Yo entiendo del padre, José, pero un laico, ¿por qué estás tú metido en esto? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Pepe, pero a lo mejor valdría la pena planteártela de regreso con otra pregunta. Anda. Porque cuando tú me dices, oye, Miguel, ¿tú por qué sí? Es en realidad lo que me estás preguntando. Sí, 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 claro. ¿Tú por qué sí estás haciendo esto? Esto. Y yo podría decirlo, no a ti, sino a las personas que nos oyen, pero a lo mejor decir, oye, Pepe, ¿y tú por qué no? O a la persona que está viendo, ¿tú por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Yo, ¿por qué sí? Bien, pero ¿tú por qué no? ¿Cuál sería la traba como para que tú no pudieras trabajar en un proceso de iglesia por los sacerdotes? Y entonces yo te podría decir, oye, la riqueza que yo descubrí como persona, como cristiano, y la que he visto en el caminar de esta vida cristiana, y la vida, el cambio que ha habido en los sacerdotes, porque estos retiros sacerdotales vienen desde el 92, nos han acompañado alrededor de 1,600 sacerdotes, acompañaron como unos 90 obispos en aquella época, nos acompañó el padre Cantalamesa en el primer retiro, en el 94 estuvo el cardenal Paul J. Cordes, en el 98 volvió a estar Cantalamesa, el padre Cantalamesa, precioso, después en el 2001 nos acompañó ya en paz descanse el cardenal Bantuan, y en el 2005, que fue el último que tuvimos en Monterrey, ahora que ya regresamos al 2014, nos acompañó el cardenal Comastri con Salvatore Martínez, del renovamiento en Italia, y entonces, ese trabajo que se hace, y esas experiencias, porque ha habido testimonios, que pasaríamos muchos programas platicando los testimonios que ha habido en la vida de los sacerdotes, que nosotros desde el punto de laicos podemos trabajar en alguna forma, en algo, porque el retiro está organizado por muchos laicos, cientos de laicos, miles de laicos orando, y también sacerdotes, pero hay mucha parte laical, entonces uno dice, yo creo que lo que nosotros podemos hacer por los sacerdotes, se revierte después a la iglesia, y regresa hacia nosotros mismos, y nosotros como laicos, que somos, por ejemplo sacerdotes, que habrá 500 mil en el mundo, pero laicos somos millones y millones y cientos de millones, y a veces nos acostumbramos a verlos que celebran la Eucaristía, nos dan los sacramentos, pero no tomamos un proceso de actitud de servicio hacia ellos. Fíjate, te doy una estadística, porque no hace mucho me la dieron, creo que en la iglesia católica apostólica podemos decir que somos el 98%, laical 2%, es la parte, la jerarquía, llamémoslo de esta manera, o sea que somos la mayoría del pueblo de Dios, los laicos. Imagínate entonces el por qué sí y el por qué no, entonces si yo dirigiera, basado en la estadística que dices, ese 98% no podría preocuparse también por el 2%, y preocuparse en qué sentido, decimos, mira, yo creo que los sacerdotes conforme pasa el tiempo, se van vaciando de todo lo que tienen, pero también necesitan volverse a llenar, y entonces este retiro se convierte en un espacio en el que los laicos, la renovación carismática, ahorita te digo los organismos que lo están trabajando con él, permiten o ayudan a un espacio en el que con gusto los atendemos, y Dios hace su obra en ellos, les da un espacio, unas vacaciones, un tranquilidad, una renovación, y creo que eso es lo que podemos hacer, por eso yo diría, ¿por qué no? O sea, si yo dijera, ¿por qué no? Yo le podría decir a muchos laicos, oye, ¿por qué no nos mandas a tu sacerdote al retiro? O sea, ahorita quedan tres semanas, porque va a ser, empieza el 15 de septiembre y termina el 19 de este año, entonces quedan tres semanas más o menos, pero si los laicos tuviéramos una actitud hacia el sacerdote y dijéramos, oye, vamos a juntarnos cuatro o cinco personas, le pagamos su boleto de avión, la cuota es mínima, la cuota que se está cobrando, entonces probablemente ese servicio al sacerdote sería una parte muy positiva, que después de que el sacerdote pase por esas experiencias y regrese en un retiro, o pueden mandarlo a nuestro retiro o a otros retiros, pero lo que me refiero es a cambiar esa actitud, ese tú, ¿por qué no? Porque podríamos hacer, si la iglesia cambiara y los laicos cambiáramos y cuidáramos a nuestros sacerdotes, sería otro mundo diferente. Han tocado ustedes un tema que creo que es clave, porque a mí la gente sabe que luego digo cosas que al rato me van a decir que por qué las digo, pero es cierto, los laicos somos muy buenos para criticar y somos muy buenos para meter tijera y para apuntar todos los defectos y para estar criticando y hablando mal de nuestros sacerdotes, que como seres humanos pueden tener defectos, nadie somos perfectos, pero tú has tocado un punto vital, lo que hagamos por nuestros sacerdotes es en beneficio del pueblo de Dios de la iglesia, porque sin ustedes no hay iglesia, si no hay sacerdotes no hay sacramentos, y si no hay sacramentos no hay iglesia, no hay iglesia, entonces ustedes son una parte importantísima para el desarrollo de la iglesia, para el bien de este mundo que tanto lo necesitamos. Yo creo Miguel que has puesto una pregunta, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Y yo le hago la invitación, deje de criticar, si usted tiene un sacerdote que cree que necesita una renovación, un tiempo de retomar pilas, de tener este encuentro con el amigo, de llenarse nuevamente para venir a servirnos ministerialmente, oye, ¿qué regalo le podemos hacer a Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que realmente apoyar a nuestros sacerdotes y enviarlos a una oportunidad tan maravillosa como la que hay ahora en septiembre en Monterrey. En Monterrey, yo diría no solamente a las comunidades de renovación carismática, en general, o sea, las personas, yo creo que el mal es noticia, pero el bien no es noticia. Y entonces hay muchos sacerdotes, santos sacerdotes, y sacerdotes que también, tal vez, pero entonces, ¿por qué no cuidarlos? ¿Por qué no preocuparse por ellos? Que nos estamos cuidando a nosotros. Nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y luego hay otra parte donde los sacerdotes dicen, no, pero es que está organizado por renovación, yo no me gusta mucho esa expresión. Yo lo que diría a los sacerdotes, les diría, pues miren, con gusto les ofrecemos un espacio, una atención, lo recibimos, los hospedamos, hay dos predicadores preciosos que nos vienen a acompañar, dos obispos, ahorita hablamos de ellos, pero decirles, oye, a los sacerdotes, ustedes son pastores, son pastores de un rebaño que Dios les ha puesto, y ese rebaño, a veces las ovejas son, no son todas iguales, pero tienen que ser pastores de todas esas ovejas, y esas ovejas, algunas de ellas, bueno, en este momento nos juntamos a trabajar en un proceso como Renovación Carismática, y les podría decir, bueno, pues hagan el intento, no pasa nada, no queremos que sean sacerdotes de Renovación Carismática, queremos simplemente que estén en la... Mira, me quitaste las palabras de la boca, iba a decir, el hecho de que venga un sacerdote, no quiere decir que ahora usted tiene que inscribirse, y hacerse miembro del Movimiento de Renovación Carismática, nada más alejado que esto. Ahora, yo quisiera, Padre José, aprovechar su presencia, nos están viendo en este momento muchísimos sacerdotes, y nos están viendo en este momento obispos, ¿qué le diría usted, de tú a tú, a esos sacerdotes, a estos hermanos suyos, que nos están viendo, cuál sería su invitación a venir a Monterrey? Dígaselos así, ojo ajo a la cámara. Pues yo pienso que todos los sacerdotes... Allá está la cámara. ...tenemos la necesidad de tener una experiencia fuerte de Dios. Yo creo que nuestra mayor necesidad es realmente el descubrir ese amor que sustenta nuestra vida, y ese amor se llama Jesús. El único que puede bañarnos, bautizarnos, invadirnos con ese amor es Jesús. Y la invitación que les estamos haciendo no es integrar un movimiento, y yo creo que nosotros, nuestra intención, la de los organizadores, rebasa, rebasa, digamos, esa meta que es, yo diría, demasiado corta. Es decir, los estamos invitando a algo mucho más grande, a tener un encuentro con Cristo, que puede ser la clave de un ministerio sacerdotal nuevo, resucitado, lleno de belleza, lleno de felicidad, de armonía, en fin, y que realmente sea como un testimonio para el mundo actual. Yo creo que ahorita estamos viviendo un momento crucial de la historia, y en los momentos cruciales de la historia y de la iglesia, se necesitan también bendiciones cruciales de Dios. Y Dios nos puede dar una bendición crucial, es decir, un nuevo pentecostés. Y puede realmente el que ahorita que es Jesús, el sumo sacerdote, y que tiene su mirada puesta en el sacerdocio, en este momento actual de la iglesia, nos regale un nuevo pentecostés para su gloria. Me vino ahora a la mente la importancia de lo que usted dice, Padre José, cómo la presencia del sacerdote en este momento es vital para la iglesia. Acabo de leer, viniendo hacia acá, de que hay ocho sacerdotes que han decidido quedarse allá en Irak, a trabajar con su rebaño, sabiendo que se están jugando la vida, que los pueden martirizar, que los pueden hacer horror y medio. Sin embargo, hay un grupo de ocho de ellos que han dicho, este es nuestro rebaño, y nos quedamos con el rebaño. Qué testimonio más tremendo de esto que usted dice, ¿no? En estos momentos, la necesidad que tenemos de la presencia del sacerdote, no solamente en Irak, sino yo creo que en todo el mundo. Además, uniéndome a lo que decían ustedes dos, que esto, permítame la palabra, va más allá de un movimiento. La convocatoria, tengo entendido, padre, usted nos puede decir quién es quien convoca en primera voz esta reunión, para verle la eclesialidad que tiene este evento. Podríamos decir que en primera voz quien convoca es el señor arzobispo de Monterrey. El pastor de esa diosa. Don Rogelio Cabrera López. Voy a repetir unas palabras de él que están escritas en este pequeño folleto. Dice, queremos hacer nuestra la exclamación de los obispos reunidos en Aparecida. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Y salir a proclamar a todos los seres humanos de nuestro tiempo las maravillas del amor de Dios. Pero también estamos nosotros, digamos, complementados, estamos ayudados por dos instituciones bien importantes, que son el Equipo Nacional de Renovación Carismática en el Espíritu Santo en México, y el Consejo Latinoamericano Conclus. Es bien importante para nosotros tomar en cuenta estas tres instancias que están íntimamente unidas, pero la convocatoria oficial es de nuestro señor arzobispo. Además, qué cosa más interesante, Miguel, tú mencionabas que de veintipicos países han llegado. Yo creo que aparte de la primera gran, digamos, invitación, que es Jesús, quiere ser ese amigo de cada uno de ustedes, sacerdotes. Después tener esa hermandad, el poder compartir lo que pasa con sacerdotes en Chile, sacerdotes en Venezuela, o sea, tener también ese intercambio de experiencias, creo que esa es una riqueza inmensa también que se va a dar en estos tres días allá en Monterrey, Miguel. Claro, o sea, tenemos ya inscritos muchos países, y el servicio que se presta, se presta a Latinoamérica, al habla hispana. Hubo ocasiones... Y de España también están invitados. De España también ya hay inscritos. Acá. Sí, 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 sí. Hay, 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 vamos a decir, nos han acompañado en los retiros anteriores hasta de África, han venido de Australia, de la India, han venido de Europa, vinieron de prácticamente de muchísimos países. Nosotros consideramos que más que un poder de convocatoria por nosotros mismos, es un poder de convocatoria, un llamado de María de Guadalupe a los sacerdotes, de María en la expresión. Es un cariño que les tiene y tiene un llamado muy fuerte. Hubo un... ¿Te acuerdas de las palabras de María, las palabras a Juan Diego? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? ¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estás en mi regazo? Yo creo que esas palabras se aplican como una invitación que María le hace a cada sacerdote. ¿Qué te preocupa, mijo? Ven para acá que aquí te voy a tomar en mis brazos. Qué hermoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Una pregunta más. En estos tres días, ¿todo el encuentro será exclusivamente en español o también habrá en alguna lengua? Mira, va a ser en español. Son cinco días el retiro. Empieza... Cinco días. Empieza el lunes 15 a las 8 y media de la mañana, termina el viernes 19 a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Puedes rápidamente danos una pequeña dinámica de la semana? ¿Qué tienen más o menos Padre José y Miguel? ¿Padre quiere mencionar algo de la dinámica? Bueno, la dinámica del retiro es muy sencilla. Son momentos fuertes de oración, momentos fuertes de predicación, momentos fuertes de convivencia sacerdotal y sobre todo la adoración al Santísimo y después la celebración eucarística. Obviamente que ahí en un ambiente de calor y de fraternidad sacerdotal es una oportunidad para recibir unos de otros el sacramento de la reconciliación. Yo quisiera que me dieras la... Me encanta, me encanta. A ver, amplíeme eso. Me gustó muchísimo recibir unos a otros el sacramento. Unos de otros, el sacramento de la reconciliación. Habrá tiempos de confesiones, llamémoslo así para que nos entendamos. Yo creo que los cinco días son tiempo de confesión. O sea, son una oportunidad para tocar el corazón sacerdotal de Cristo y decirle, soy un pecador, pero quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que me concedas la dicha de un sacerdocio pleno, lleno de felicidad, lleno de vida para mis hermanos. Me encanta esa dinámica. O sea, no es que van a tener tres confesores que van a ser los confesores oficiales, sino cualquier sacerdote puede pedirle a un hermano sacerdote, oye, me quiero confesar ahora, escúchame. Algo así. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Claro. Pero por eso necesitamos que Dios nos dé el exquisito don del arrepentimiento que está basado en el amor, no en el miedo ni en la culpa. Quisiera que me permitieras, Pepe, pedir oración a los que están escuchando este programa. Yo quisiera pedirte a ti que estés escuchando este programa, sacerdote, laico, obispo, niño, adulto, anciano, quienquiera que seas, como una limosnita por el amor de Dios. Como nos decía nuestro arzobispo don Adolfo Suárez Rivera hace 15 o 20 años, cuando él cumplió su aniversario episcopal, como una limosnita por el amor de Dios, te pido tu oración. Y yo sé que puedes, ahí desde el lugar donde te encuentras, elevar un Ave María. Yo quisiera pedirle un Ave María a cada persona que esté escuchando este programa. Por una cosa, queremos que Dios nos regale un nuevo Pentecostés. A todos los que vamos a asistir a este retiro y a todos los laicos que han dado su corazón por este retiro, que son muchos. Y que merecen de Cristo el abrazo realmente de la bendición, del agradecimiento y de la alabanza. Yo quiero agradecer a todos los laicos, porque a través de la preparación a este retiro, siempre el Señor a través del trabajo nos quita un poquito más y nos llama a dar algo más. Por ejemplo, en esta ocasión se llevó a un hermano que era amigo tuyo, que es Héctor. Héctor Noriega. Y que está en el cielo pidiendo por nosotros. Y que hizo posible que estemos hoy aquí hablando de esto. Y en otros retiros se ha llevado también a seres muy queridos nuestros. A una secretaria que se llamó Abigail, a uno que era el encargado de la animación que se llamaba Toño. En fin, a unos amigos, una se llamaba Cristina, otra se llamaba Manuel. Y ahorita están en el cielo pidiendo por el éxito de este retiro. Vamos a dar rápidamente la dirección. Apúntela, apúntela y la vamos a poner en pantalla. Para las personas de radio es www.retirointernacionalsacerdotal. Todo juntito. En pantalla lo tienen para la gente de televisión, pero para la radio. Todo junto www.retirointernacional.com. Ahí está toda la información. Padre José. Yo quisiera nada más un agradecimiento a las organizaciones de renovación carismática, al CONCLAT, que preside Chen y de Góngora de Guatemala, ella ahorita, y a la Renación Carismática de México, que preside Sergio Soto y el Padre Artemio, por toda la ayuda y toda la cooperación que nos han permitido tener para este retiro, porque son parte de este retiro. Padre, pues en los 30 segundos que me quedan, el próximo lunes vamos a tener aquí a Fray José María Guerrero, un sacerdote que viene de la República Dominicana, que es un tremendo testimonio de trabajar con los más desvalidos allá en República Dominicana. Pero Padre, nos quiere usted en estos 30 segundos dar esa bendición. Cómo no. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que bendiga a nuestras personas, todos los colaboradores de este centro de comunicación, y que bendiga también a las personas que están viendo este programa. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, amor, y todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Padre José, lo voy a ver en Monterrey, y no es que yo voy al retiro de sacerdotes, no me dejan entrar. Miguel, muchísimas gracias. En contrario, gracias. Y ustedes ya saben la tarea, un Ave María, y yo soy limosnero y con garrote, le voy a subir la cuota, un rosario. ¿Qué tal si oramos un rosario pidiendo la intercesión para que Dios derrame su fuerza en este retiro que nos va a bendecir a toda la iglesia? Así que ahí está la tarea, a cumplirla. Dios los bendiga. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.